¡Bombón Rico! Pobrecitos ni yo me conozco Hay veces me vuelvo camaleón Tengo cara de muy buena gente Pero detrás soy un león feroz Cuidado no se equivoquen con paz Porque luego los mando al mansión Como camaleón yo me transformo Buena gente también soy cabrón Muchos piensan pasarse de mi voz Porque piensan que amigo yo soy Yo no tengo más amigos que estos Por eso me dicen camaleón Soy cabrón, sí señor Y más cuando enojado yo estoy Pobrecitos ni yo me conozco Pobrecitos ni saben quién soy Piensan que soy rete buena gente Y ese es un punto a mi favor Camaleón, camaleón, eso soy Me transformo según la ocasión Nunca digan conocer la gente Porque todos somos camaleón Porque todos somos camaleón Soy cabrón, sí señor Camaleón, eso soy Si me buscas te mando al panteón Camaleón, eso soy Camaleón, sí señor Camaleón, sí señor Si me buscas te mando al panteón Camaleón, sí señor Camaleón, eso soy Camaleón, sí señor Camaleón, eso soy Si me buscas te mando al panteón Camaleón, eso soy Camaleón, sí señor Si me buscas te mando al panteón Ahí andamos, rosa Ja, 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 ja Gracias